¡Ahora que el mundo me rodeó sobre Jesús en la ciudad de Bacchia! ¡Sólofino, Padre mío! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Dale la colomba a esa! ¡Ala, a la colomba a esa su ley! ¡Dale la colombia! ¡Dale la colombia! ¡Dale la colombia! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Dale el rojo de Jesús! ¡Súbala! ¡Puede la batalla! ¡Puede la batalla! ¡Puede la batería! ¡Puede la batalla! ¡Puede la batalla con carácter y م syndicato! ¡Súbame los filianos! ¡Súbame mis papas! ¡Súbame! 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 ¡Puede la batalla de Dios! ¡Aleluya! ¡Súbame la batalla! Jesús, de que todo es poderoso de Cristo, Jesús, vale la fuerza, vale la fuerza, Jesús, de que el mal de Jesús, vale la fuerza, maravilla, 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 ojalá, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, bendiga, salta la mesa, Jesús, oye la gracia, la gracia suelta, suelta, suelta suelta la palabra, suelta la palabra Dios, suelta la palabra, Dios para el libro de todo el poder sobre el Espíritu Jesús yo bendigo, Señor de los cielos en esta hora maravillosa yo bendigo, Padre Santo en esta hora maravillosa yo bendigo, fuerza, Señor yo bendigo, fuerza, Padre Mío en el nombre de los golosos de Jesús yo bendigo, fuerza, Padre Mío en el nombre de los golosos de Jesús sostén de las manos, Padre Mío en esta hora maravillosa en el nombre poderoso de Jesús para que yo bendigo, Padre Mío Señor de los cielos en el nombre poderoso de Cristo Dios bendigo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Mío yo bendigo, Señor de los cielos bendiga, bendiga, bendiga mamá, el diablo, Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús que toma en los brazos de Jesús este corazón te pertenece a Dios te pertenece a Dios 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 mío este corazón te pertenece a Dios Dios ahora madre mía ahora Dios del cielo ahora Dios 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 No se hable con las construidas, pero alabar en el nombre de Jesús, alabar en el poder de Jesús. No implica, venga, alabar, siempre, alabar. La iglesia, la iglesia que tiene poder, alabar, la iglesia. La iglesia que tiene poder. Poder, poder, poder. La iglesia que tiene poder, alabar. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La iglesia tiene poder, poder, poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!